Tres pilares para una vejez pacífica e independiente, no esperes de tus hijos. Las siguientes tres cosas son el apoyo más seguro para la vejez. Queridos amigos, cuando envejecemos, ¿qué queremos? ¿Vivir rodeados de nuestros hijos y nietos o vivir felices junto a nuestra pareja? Muchas personas piensan que al envejecer, dependemos de nuestros hijos porque hemos trabajado arduamente toda la vida para criarlos, por lo que tienen la responsabilidad de cuidarnos. Eso no es necesariamente cierto, ya que los hijos también tienen sus propias vidas, preocupaciones y responsabilidades y no siempre pueden dedicar todos sus esfuerzos a cuidar de sus padres. Por eso, si queremos una vejez tranquila y feliz. Necesitamos crear proactivamente los siguientes pilares sólidos. Escuchemos, primero, la salud. Muchas personas piensan que si solo ahorramos mucho dinero, nuestra vejez será libre y próspera, pero olvidan que sin salud, el dinero no tiene sentido. Tener salud lo es todo. Esta es una afirmación verdadera en todos los casos. En realidad, cuando somos jóvenes, estamos demasiado absortos en el trabajo y olvidamos nuestra propia salud. Aunque las personas cambian su salud por otras cosas antes de los 60 años, después de los 60, cambian todo por su salud. Por eso, no esperes a ser viejo cuando te duelan los huesos y las articulaciones y tu cuerpo se debilite para cuidar de tu salud. Recuerda que nada es más importante que un cuerpo saludable, aunque tengas una gran cantidad de bienes al envejecer, si estás enfermo todo el tiempo, ¿cuál es el sentido de la vida? Al envejecer debes valorar más tu salud. Cuanto más envejeces, más débil se vuelve tu cuerpo. Si no tienes salud, pierdes la capacidad de trabajar o, al menos, de cuidar de ti mismo y te conviertes en una carga para los demás, incluso para tus hijos. Y ser una carga para ellos es algo que nadie desea ni es algo agradable. Además, al saber cuidar de tu salud en la vejez, también reduces una preocupación para tus hijos, en otras palabras, vivir es el deber de la juventud y es la manera en que los padres mayores cuidan de sus hijos. Debes descubrir qué parte de tu cuerpo es débil y leer, investigar y consultar de inmediato para saber qué comer para mantener la salud, vivir con fuerza y sin enfermedades, de manera que los hijos puedan construir sus vidas y cuidar de sus propios hijos. Quien aún esté sano, continúe trabajando y contribuyendo a la sociedad. Cuando esté libre, salga a jugar, reúnase con amigos, converse y viaje para divertirse. Si es posible, participe en actividades sociales junto a sus hijos. No sólo los niños deben aprender a vivir, los ancianos también necesitan aprender a vivir en la vejez. Al final, si la vida es feliz o no, depende en gran medida de nuestra forma de pensar y de vivir. Ser optimista, alegre e independiente, cuidar de uno mismo, saber retirarse a la paz y la armonía con la naturaleza, sin preocuparse por la muerte antes de que llegue. Esa es una de las maneras de vivir felizmente para quienes ya no son jóvenes. De hecho, no es raro que las personas mayores que están enfermas o que tienen dificultades para recuperarse también sufran de factores psicológicos como el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte y la tristeza, culpando a sus hijos y nietos. Lo que hace que muchas personas se depriman, la enfermedad de la mente es muy difícil de curar. Resolver frustraciones, ver la vida de manera optimista, preocuparse por los demás y estar dispuesto a compartir con otros ayuda a los ancianos a sentirse aliviados y en paz. Además, crear tu propia alegría y mantenerte ocupado con esa alegría cada día, haciendo ejercicio para tener un cuerpo saludable, hará que la vida en la vejez esté siempre llena de energía. No se puede ser feliz si tu cuerpo siempre está enfermo y débil, por el contrario, un cuerpo saludable hará que el espíritu esté entusiasmado y lleno de amor por la vida, independientemente de la edad. En segundo lugar, está el cónyuge. A medida que se entra en la vejez, la felicidad más grande para los padres es compartir la alegría y el éxito con los hijos y los nietos. Esta perspectiva es sólo parcialmente cierta, porque a cualquier edad las personas tienen sentimientos personales y también necesitan amor. Comprensión y compartir con su pareja el dicho el hijo cuida al padre, pero no como lo hace la abuela al abuelo es cierto para las parejas felices y afortunadas que pueden estar juntas hasta el final de sus vidas. En estas parejas el cuidado no se refiere sólo a la alimentación, el sueño y el caminar en la vejez, sino que se cuidan con amor y comprensión mutua. Hay hijos que pueden comprar comida deliciosa para sus padres, enviarles grandes sumas de dinero, pero el cuidado y la calidez entre los abuelos es insustituible. También hay personas que por desgracia pierden a su pareja y viven sin compañía en la vejez, por ejemplo el señor Mann, cuya esposa falleció hace casi 20 años. Ha vivido sólo en Anoy, criando a sus hijos. Cuando sus hijos crecieron y formaron sus propias familias, la vejez llegó y él empezó a notar todas las desventajas de la edad avanzada. Aunque tenía una buena situación económica y muchos hijos y nietos, no se sentía verdaderamente feliz ni cómodo, pues su esposa llevaba años ausente. Durante las actividades en un club de salud, conoció accidentalmente a la señora Oe, una persona en una situación similar y unos 10 años menor que él. A través de sus conversaciones, ambos descubrieron que tenían muchas cosas en común y querían casarse para tener a alguien con quien compartir y cuidarse en su vejez. Sin embargo, este deseo fue inmediatamente rechazado de manera rotunda por los hijos y nietos del señor Mann. Quienes consideraban que a sus 70 años, casarse sólo serviría para ser motivo de burla entre los demás. Ellos hicieron todo lo posible para evitar que la pareja se viera e intentaron persuadir al padre para que no afectara a sus hijos y nietos. Ya que la vida moderna hace que los jóvenes siempre estén atrapados en un ritmo acelerado, lo que puede hacer que los padres se sientan solos y aburridos. Esta es la realidad, pero a veces son los mismos hijos y nietos que, sin tiempo para dedicar a sus padres, se oponen a la legítima necesidad de los ancianos de encontrar una pareja de alma. Todos sabemos que la sociedad ha cambiado y que la necesidad de casarse entre los ancianos es más aceptada. Sin embargo, la idea de que sólo los hijos y nietos son suficientes sigue estando profundamente arraigada en el pensamiento de muchos jóvenes, convirtiéndose sin darse cuenta en una barrera para la felicidad de sus padres en su vejez. Porque no todos tienen la suerte de estar sanos y juntos hasta el final, alguien puede irse antes, dejando a la otra persona en una profunda soledad durante la vejez. A cualquier edad, las personas tienen sus propios sentimientos, por lo que aunque sean mayores, los ancianos aún necesitan ser amados, cuidados y tener felicidad. Sin embargo, esta necesidad legítima a menudo se enfrenta a la oposición de los hijos, como en el caso del señor Mann. Por diversas razones. La primera es el problema económico. Cuando uno de los padres tiene una nueva pareja, los hijos temen que el dinero se gaste, incluso si no les interesa la fortuna de sus padres, si el dinero se malgasta, la carga financiera recaerá sobre ellos. Por otro lado, los hijos también temen las habladurías de los vecinos y, especialmente, tienen miedo de compartir sus sentimientos, ya que dos personas mayores que se unen llevan consigo dos familias y una gran cantidad de conexiones. Algo muy diferente a una pareja joven. Los hijos necesitan entender que al envejecer, sus padres pueden sentirse fácilmente solos si están solos. Aunque no lo digan abiertamente. En las noches tranquilas, todas las amarguras pueden aparecer claramente. Incluso cuando tienen hijos y amigos, estos también tienen sus propias vidas, deben esforzarse por mejorar su situación y hay cosas que los hijos no pueden entender de sus padres debido a la diferencia generacional y de edad. Por lo tanto, cuando las personas llegan a la vejez, lo ideal es tener a un compañero a su lado. Al menos, cuando se sientan solos, tendrán un hombro en el que apoyarse, cuando estén tristes, tendrán a alguien con quien hablar y compartir, no importa cuán obedientes y cariñosos sean los hijos, no pueden estar con sus padres para siempre. Por el bien de su propia felicidad y para no ser una carga para sus hijos. Lo mejor es tener un compañero que los acompañe en la vejez, en tercer lugar, el dinero para la jubilación. Puedes ser joven sin dinero, pero no puedes envejecer sin él. Cuando eres joven tienes salud y muchas oportunidades, lo que hace más fácil mantener tu vida. Sin embargo, al envejecer, esto se vuelve muy difícil, ya que tu salud ya no garantiza que puedas trabajar, y es más probable que te enfermes, lo que implica más gastos, por supuesto. Algunos ancianos cuentan con una pensión o han ahorrado dinero durante su juventud, pero no todos tienen esta ventaja. Para aquellos que no tienen ahorros financieros, depender de los hijos para cubrir sus gastos de vida en la vejez es inevitable. Especialmente cuando los padres son mayores y los hijos ya están en la mediana edad o jubilados, lo que reduce su capacidad de generar ingresos, llevando a una disminución de los recursos financieros. Por eso, contar con una cuenta de ahorros para la vejez te ayuda a cubrir tus gastos de vida y a tener la posibilidad de cuidar tu salud.